Más de 12.000 toneladas de trigo importado está embodegado en Guayaquil por más de dos meses. Correspondería al abastecimiento para 45 días. Siete de las molineras depositaron su importación en las bodegas de Ecuagran. Pero ahí también estaba trigo de una empresa panameña que demandó a Ecuagran por incumplimientos. El problema es que no se puede diferenciar aún qué trigo corresponde a los molineros y cuál a la compañía demandante. La empresa panameña vinculada en este proceso no tiene en el país ninguna importación de trigo realizada en los últimos años y tampoco ninguna autorización para hacerlo. Y nuestra postura no es decir que nosotros somos los importadores del trigo. Nosotros hemos vendido el trigo a Ecuagran. Ecuagran lo ha nacionalizado bajo un contexto de una relación comercial tripartita. En ambos casos el trigo iba destinado a los productores de harina del país. Pero debe hacerlo rápido, en diez días, caduca y ya no podrá ser usado. Nosotros hemos dicho que ante el peligro de perecimiento del trigo, que se lo traslade de los silos de Ecuagran a otros silos para que esté bajo custodia, bajo mantenimiento y se pueda preservar mientras duran las dirigencias periciales. Incluso nosotros hemos dicho que nosotros asumimos los costos. Dentro de muy pocos días vamos a empezar a cerrar las operaciones de los molinos de a poco porque ya no tenemos materia prima. Esto afectaría al 30% del mercado nacional que produce pan y fideos. Estamos a pocos días de entrar en la mayor crisis del sector generando escasez de pan y fideos. Por ahora en las panaderías las cosas están normales. Incluso algunas de ellas señalan que tienen reservas de harina para un tiempo. De hecho las empresas grandes pueden abastecer durante un tiempo, nos pueden abastecer, pero luego de ese tiempo ¿qué va a pasar? La asociación señala que tiene el respaldo incluso de la fiscalía y lo que espera es que la justicia agilite el proceso y evitar así el posible desabastecimiento.